¡Joder, qué pesados que son la madre que los pario! Bueno, pues muy buenas a todos, enviciados y enviciadas, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que igual que antes, ¿no? Bueno, pues aquí sigo, voy a seguir grabando y aunque todavía no he visto vuestros comentarios ni vuestros me gustas, ya se ha publicado el primer capítulo y estoy seguro de que hoy vamos a tener que subir este capítulo 2 porque solo he pedido 200 me gustas, es muy poco. Y por cierto, aprovechando eso, quería decir también que, pues ya que hemos empezado con lo de los me gustas, si este vídeo llega a 400, por ejemplo, subimos hoy la parte 3. 400 likes son muchos, yo lo sé, por lo menos para vosotros que nunca os pido, pero oye, si llegamos se sube hoy. Si no, pues se subirá mañana. Dicho esto, vamos a empezar. Como veis, estoy exactamente donde me quedé. No tengo ni puñetera idea de lo que tengo que hacer. Lo que sí veo es que Punimón y Botamón tienen hambre. Bueno, vamos a ver, vamos a probar a ver esto cómo va. A ver, ¿podemos hablar con él? ¿Conía? No, sería con este, claro. ¡Uy, qué de cositas para hacer, macho! ¿Qué es esto? La música es la misma que el Digimon World 1, tío. ¡Dios mío! Estoy maldito encantado con este juego, espero que vosotros también. Bien, intercambio, regalos, intercambio, puntos, clasificaciones, registrar Digimon, iniciar, combate, intercambiable de hoy, bellota dorada, melón podrido, mini chip de resistencia, chip de verdad. Bueno, esto ya me mojaré cuando sepa lo que es. Es que he estado viendo, gente, y ya empezamos a jugar, que el juego tiene un montón de cosas porque tiene un manual, que los videojuegos de hoy en día sabéis que ninguno trae manual. Tiene un manual online y me lo he descargado, lo he visto por encima y me ha abrumado de la cantidad de cosas que hay, así que ya me lo leeré, supongo, esta noche tranquilamente antes de irme a la cama. Pero bueno, que habrá un montón de cosas que no tengo ni puta idea, espero que también el juego nos lo vaya explicando. Bueno, a ver, quiero daros de comer. ¿Qué coño hago? ¿Qué he hecho? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Bueno, obvio lo que está pasando, ¿no? ¿Pero por qué? Pues primera DJ evolución de la serie, gente. Bueno, en realidad la primera fue la de Omegamon, pero esta es la primera oficial. Y la segunda también, 2x1 en DJ Egos. Joder, pues... A ver, he dejado un rato la play encendida mientras subía el capítulo 1. Pero yo qué sé. Se supone que el juego estaba en pausa, no sé. Pues tenemos Coromon y tenemos Sunomon. Y están contentos. Y no quieren nada, ni comer, ni leches. ¿No me deja interactuar con él? No. Tengo un nuevo mail. Bueno, ¿qué hago, muchacho? Traed aquí a todos los DJMON dispersos para que podamos combinar nuestras fuerzas y acabar con esta crisis. No debemos tener miedo. Primero tenemos que entrenar a nuestros compañeros DJMON en la sala de entrenamiento. Es demasiado peligroso salir de la ciudad mientras aún están entrenando. Ten paciencia y espera hasta que sean novatos. Bueno, vámonos. Oh, enviciados, espera. Oh, el Tokomon. Te mostraré Floatia y te enseñaré toda clase de cosas. ¿Te interesa? Sí, por favor. Vale, te enseñaré la ciudad. Venga, vamos a ello. Ciudad Floatia, que es la maldita ciudad file, tío. ¡Mira si esta está la granja de Tanemon! Los campos de carne están cerca de la casa de Digimon. De Digimon. Sí, aquí la carne crece de las plantas. ¡Ay, el Digimundo, macho! Tanemon está a cargo de los campos de carne. Dejaré que él hable sobre ellos. Tú eres y su mano entrenador. No es así. Me alegro de conocerte. Soy Tanemon. A partir de ahora te daré carne sabrosa de este campo. ¿Cómo se obtiene carne de un campo? Dices, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de raro? Este es el protagonista del juego. No ha jugado a Digimon World 1, gente. Bueno, para serte sincero, nunca lo había pensado. Bueno, aquí tienes. Has conseguido 10 de carne, LOL. Antes te daba 3 al día. En el primer juego. Recibirás tu siguiente ración mañana. Si no es suficiente, sal fuera a buscar setas o algo. Antes, si no de la suficiente, me lo vendías tú. ¿Ya no vendes? ¡Qué rata! Cuando tus compañeros estén hambrientos, darles un poco de carne que hayas obtenido. Bueno, esto ahora hay que ir probando, porque no me han explicado cómo se hace nada. Si comen, pues ya sabes lo que sale. Por eso tenemos aquí un aseo. Oh, yeah. Si tu compañero de Digimon dice que necesitaría el servicio, será mejor que vengas aquí rápidamente. Entrenamiento. Al lado tenemos la sala de entrenamiento. La sala de entrenamiento es un lugar muy importante. Te lo explicarán todo cuando entres. Madre mía, ¿cómo se parece al primer Digimon World, tío? ¿Estoy? ¿De verdad? ¿Había mucha gente que pedía un remaster del Digimon World 1? ¿Esto es lo mejor? La sala de entrenamiento es el lugar donde entrenarán a tu compañero Digimon. Por ahora te haré un resumen muy por encima. A ver. Toca este aparato blanco de aquí para entrenar un poco. Accederá. Aparecerá el panel de introducción de entrenamiento. Elige y confirma el aparato que quieras para tus compañeros Digimon. L y R son los controles que están bajo el banner. Vale. La sesión dura una hora. Hace que se cansen. No pierdas de vista el indicador de cansancio. Podría enfermar o su vida podría reducirse si se cansa demasiado. Si eso ocurre, deja que descanse en esta cama. Oh, perfecto. Habla con Gijimon. Bueno, Gijimon, ¿no? Gijimon es el viejo. Cuando sea hora de descansar. Si aparece la señal de dormir, deja que duerma en modo cuidados. El modo cuidados creo que se abría con el cuadrado, nos dijeron. La configuración del panel de entrenamiento es un poco difícil de entender. Pero adelante, inténtalo. Si después hay algo que no entiendas, pregúntales al respecto a Sunomon y a Motimon. Vale. Vamos a ver. Trenar se centra en ajustar los parámetros relacionados con la de evolución. Pero la comida es importante también. Los objetos de comida se dividen en ocho tipos. Cada uno con sus propias características. ¿Quieres que te los explique? Vale. Es que es mucha información, tío, al principio. Carne. El peso y el ánimo aumentan con más facilidad y se hace el hambre de un DJ. Fruta. Aumenta el ánimo con más facilidad y elimina el cansancio. Verdura. Los parámetros aumentan más al entrenar durante un tiempo. También aumenta la disciplina. Oye, ahora que lo pienso. Espero que se esté escuchando bien porque en el capítulo anterior no sé qué le pasa al micro, que da como unos errores un poco raros últimamente. Espero que esté bien. Seta y hierba. Reduce el peso y elimina el cansancio. No satisface mucho el hambre. Nuez. Comerlas reduce la disciplina y no satisface mucho el hambre. Cocinadas son geniales. Ah, o sea que nueces crudas, mal. Nueces cocinadas es bien. Ok. Bebida. Aumenta el ánimo y elimina el cansancio. Suma digiamistad. Se venden las máquinas expendedoras. Pescado. Reduce disciplina y aumenta el vínculo. Se puede obtener pescando. Sí, lo he visto en el manual de instrucciones. Que se podía pescar, que hay máquinas expendedoras. Es que es el puto Digimon 1 remasterizado en PS4 con una historia nueva. Es que no es un remaster. Es la continuación, pero tiene toda, toda, toda la esencia. Todo. He visto un montón de guiños a mecánicas en el manual de instrucciones. Ay, estoy jodidamente emocionado. Bueno, ves, tienen toda clase de características. Usa distintos tipos de comida según la situación. Esto me lo tendrás que volver a explicar porque te digo yo que cuando termine de grabar el capítulo se me ha olvidado. Soy un maestro de entrenamiento. Adelante, pregúntame lo que quieras. Primeros pasos, evitar el cansancio, bonificación. Uuuuh, ruleta especial. Otro día. Has terminado, vuelve pronto. Otro día. Hola, has venido a entrenar. Entonces querrás usar esta máquina blanca de aquí. Cuando entrenes se acumulará poder en los aparatos de entrenamiento. Cuando el poder se llene podrás mejorar este aparato. Pero todavía no hay ningún Digimon en la ciudad que pueda hacer mejoras. Esto es lo que os decía el otro día. Yo creo que esto... Hay muchas mecánicas que vienen, por ejemplo, del Digimon World Redigitize. Que en teoría no es canon con este juego. Con la trama principal. Pero sí que va a haber un montón de guiños. Va a haber mecánicas parecidas. También he visto que hay gente que lo compara con Digimon Story. Algunas mecánicas, los diálogos y eso. No sé. Iremos viendo. Ninguno de tus compañeros está cansado. Vuelve cuando alguno lo esté. Vale. Y tú, Tokomon. Ah, sí, hay un baño en la sala de entrenamiento. Así que úsalo cuando estés aquí. ¿Hay un baño? No lo veo. Ah, sí, aquí. Vale, vamos a entrenar o algo, ¿no? Vamos a entrenar. Puedes cambiar las posiciones de tus compañeros con L y R. El parámetro mejorado por cada aparato se indica con su nombre. Madre mía, qué cantidad de cuadros de... Oh, estoy muy aturullado, gente. Los parámetros a ambos lados del aparato elegido también mejorarán un poco. Por ejemplo, si eliges fuerza, aumentará un poco resistencia y velocidad. Vale, como en el primero. Las bonificaciones se muestran en ambos lados de la pantalla. De momento. Historial al triángulo. Ah, son las evoluciones. ¿Te dice las estadísticas que requiere la evolución? Mira, Agumon. Lo pone ahí abajo. Tipo fuego, tributo vacuna. Requiere vida, fuerza. Todavía Agumon requiere puntos mágicos y resistencia. Agumon black. 150 de vida, 10 de fuerza y 40 de resistencia. Puntos llave, 3. Luego pone ahí abajo los puntos llave, no sé qué son. Puede evolucionar también en Behemon y en Southmon. Hostias. Y a ver este. Pero ahora que me fijo, Southmon está bloqueado. Tiene un candado y no sé por qué. 6 puntos llave requiere. ¿Algún sitio pone los puntos llave eso que tengo? ¿O qué son? Estaría bien. Y Sunomondi evoluciona en Gabumon. Gaumon. ¡Sichemon! El Gabumon impostor. Y Gabumon black. Oh my god. Y Gundramon también. Interesting, interesting. Bueno, pues venga, dale fuerza. Aceptar. Ahora juega a la ruleta. Usa X para que deje de girar. Ganarás lo que indique la flecha. Si lo mides bien, puedes obtener una bonificación de 25% en el aumento de parámetros. Pero ¿dónde le tengo que dar al corazón? No he tocado nada, eh. No he tocado nada. Cada vez que un Digimon entrena, aumenta el cansancio. Cuando si no el de cansancio se supera la mitad, estará en peligro. Deja que descanse o que duerma. ¿Y el cansancio dónde está? Ah, vale, abajo del todo. Debuto entrenador. Me han dado un trofeito. Venga, un poco más. Un poco de velocidad. No, ¿cómo era para mover? Ah, vale. El joystick derecho mueve a Koromon y el joystick izquierdo a Sunomon. Venga, pues un poquito de velocidad. De momento lo de las evoluciones, como no sé muy bien cómo va. Ahí sí que le he dado yo. Vale, más 3 de fuerza. Y más 14 de velocidad. Y más 3 de sapo. ¿Será sabiduría? Oh, falle. Hay que ver qué es lo del reloj y lo del corazón. La ruleta esa, entre comillas. Que de ruleta tiene, vamos. Lo que yo derrubio, ¿sabes? ¡Ole! Fijaros todo lo que ha subido. 138 de vida, 28 de PM. Ostias. Buen bonus, buen bonus. Eso sí, están muy cansados. Ya no vamos a entrenar más. Manejar, descansar y descansar. No me deja. Va, no. Vámonos. ¿Vas a salir? Creo que será mejor que antes digievoluciones a novato. No me jodas, para salir por la puerta tengo que digievolucionar. Ahora, un Digimon se convierte en novato tras unas 9 horas en aprendiz y puede digievolucionar a otra cosa. Voy a salir ahora. ¿En serio? Entonces sin duda deberías entrenar más tarde. Vale. Lo tendré en cuenta, gracias por el consejo. De acuerdo, esto es lo último que tengo que explicarte. Por aquí todavía no hay nada, pero si consigues que unos cuantos Digimon vengan aquí llamándolos o trayéndolos, podrían construir instalaciones y ponerse a trabajar. Todo depende de cuánto te esfuerces en viciados. Esta salida lleva al exterior de la ciudad. Fuera hay Digimon que te atacarán. Esta salida que no la imaginamos porque yo no la veo. Si lo haces bien, podrías evitar combates por completo. Si las cosas se complican, vuelve a la ciudad. Una cosa más. Abre el menú del Digibus pulsando Triángulo. Puedes consultar la información de entrenador y compañero, además de tus digicorreos. Y también puedes guardar. Oh, qué bien. Puedo guardar donde me dé la gana. Qué bien. Eso era lo que le fallaba al primer juego, macho. Que solo podías guardar cuando los Digimon tenían sueño o en la ciudad. Por último, si tienes cualquier problema, los Digimon de la ciudad saben toda clase de cosas. Pregúntales. Sí, estoy pensando si hablar con todos ellos. Y con eso acaba mi explicación. Gracias por escuchar. Qué pequeñita se ve la ciudad. Parecen satisfechos con su nueva fuerza tras el entrenamiento. Coromon tiene hambre. Comunicación. Felicitar, regañar e ignorar. Vamos a tratarles bien, venga. Buen trabajo, boys. Suemón y Coromon aumentó disciplina en uno, el vínculo en dos, felicidad en uno y la amistad en uno. Vale, ¿y quién tenía hambre? Los dos. A ver, triángulo. Compañero, entrenador, objetos de yo y correo, guía, campo, sistema, guardar. Vamos a guardar. Ahora cotilleo este menú. Madre mía, es que hay tanto que cotillear, tío. Pero voy a darle de comer. Creo que era aquí al cuadrado. Objetos. Como cambio, carne. Comida estándar, cosechada en los campos. Eh, dale al otro también, ¿no? Ah, vale, que lo elijo yo. Si ahora hago así y le doy a los dos... No me gusta ese objeto, dice Coromon. ¿No te gusta la carne? Que eres vegetariano. Pues regañado. Coromon aumenta el cinco, el vínculo aumentó en uno. ¿Y su nomón? Ahora. Sí, ahora su nomón también ha comido. Han comido los dos. Bien, bien, bien. Depende si a quien tenga activado. Pero tengo que tener un activado obligatoriamente. ¿Y están cansados? Pues chicos, iros a dormir, yo que sé. Solo puedo ver los objetos normales y los ingredientes. Vale. Aquí le puedo dar a dormir. Para que descansen. Coromon y su nomón no tienen sueño. Joder, macho. Pues que se vengan aquí a descansar. A lo mejor con una comida de estas que quita el cansancio. Pero eran las verduras o los refrescos y no tengo. ¿Aquí no hay una máquina pendedora? No, pe. Descansar en esta cama libera un poco el cansancio. ¿Quieres descansar durante una hora? Sí, por favor. Además ha dicho que esperemos porque así evolucionarán. Así que viene bien. De acuerdo, que descanséis bien. Tus compañeros se han recuperado un poco de su cansancio. Se han restaurado algunos puntos de salud y mágicos. Vale, ya están. Lo que no sé es por qué no se ve a su nomón y a coromon. O sea, ¿este es mi su nomón? No. Ah, son los del fondo. Vale, venga. No me repitan lo mismo. Son esos de ahí, vale. Miren, se ha hecho por la tarde. ¡Oh! Mira, todos felices y contentos. Oye, mola cómo están animados. No es como en Digimon Story que parecían muertos que te siguen a todas partes. Aquí, miales, van todos felices y saltando y... Hostia, qué chulo. Hola. Estoy ayudando con el cultivo de carne. Estupendo, amigo. ¿Tú? Te contaré lo que Digimon me enseñó sobre los entrenadores. Sabiduría de entrenador, nivel de entrenador, ganar experiencia, habilidades de entrenador, realizar habilidades. Esto no me voy a poner a leerlo todo porque entonces nos pasamos el capítulo leyendo, ¿verdad? Pero sí que si no vienen los manuales de instrucciones sí que me miraré. Porque hay un montón... Yo no sé vosotros, pero yo estoy viendo un montón de información, de mecánicas, de cosas japonesas que son quebraderos de cabeza que verás tú. Puedes preguntarme lo que quieras sobre las aventuras. Aprender de las aventuras, caminar por el campo, recolectar comida, materiales, usar, acampar, cambiar nombre de compañeros. Nos vemos en la próxima. Ok. Bien, están aquí como las parcelas diseñadas para cuando traigamos Digimons a la ciudad. La ciudad es muy pequeña, supongo que se irá expandiendo más adelante. Quiero hacer que la ciudad sea todavía más hermosa. Estupendo, amigo. Conomón se llama este. Esta es la ciudad de Floatia. ¿Qué dices? ¿Que es una aldea? He dicho que es una ciudad, así que es una ciudad. Joder, es ciudad file, tío. Si tiene hasta la música. Oh, quieren cagar. Venga, al baño. Pues yo, como os dije en el capítulo anterior... Oh, qué chulo. Como os dije en el capítulo anterior, yo creo que con haber jugado Digimon World 1 vamos a entender toda la historia perfectamente. Pero si no habéis jugado juegos como Digimon World, pues, Redigitice, por ejemplo, seguramente, o los Digimon Story de la DS, seguramente dicen que hay mecánicas que nos van a pillar de nuevas. Y no son nuevas las mecánicas, estaban ya en esos juegos. Pero bueno, a mí lo que me interesa es enterarme de la historia, así que yo cuando acabe este juego tengo pensado subir los demás Digimon World. Cuando acabe los demás Digimon World tengo pensado subir los Digimon Story, pero ahora no podía esperar, gente. Es que yo había pensado, digo, ¿qué hago? Y si me espero y... Y me juego todos los Digimon World antes de subir este. Pero eso tendría que esperar años, entonces, para jugar a este juego. Y no, he decidido jugar a este primero, que es secuela directa de Digimon World 1. ¿Ya está, entonces? Estupendo. A ver, ¿qué pasa en el Digivice? Compañero, estado. Vale. Habilidades. Espuma y ataque especial ninguno. Capacidad de alta tensión, aumenta ataque máximo y recupera mitad de vida y puntos mágicos. Se desbloquea al obtener segunda orden. Pone los siguientes ataques, vale. Tácticas. Lucha centrándote en ataques, lucha gastando tus puntos mágicos. Lucha con ataques que gasten la menor cantidad de puntos mágicos. Aplicar tácticas. ¿Y historia? Ah, vale. Entrenador. Lista de habilidades no tengo. Aprender habilidades. Equipo cuidado, tipo vía, tipo transporte. LOL. ¿Qué es todo esto, tú? Equipo profesor, vital, evolución, buscador, extractor, acampador, comandante. Madre mía, chaval. Vale. Último digicorreo. Traer Digimons a la ciudad. Vale, pero ya los hemos visto. Digicorreo. Empecemos buscando Digimon en el valle cercano y que vengan a la ciudad. Parece un buen sitio en el que empezar. No olvides que es muy peligroso. Será mejor que tu compañero tenga nivel novato antes de salir. Yo creo que igual que en el primer juego, cuando salgamos de la ciudad va a haber un combate. Por eso estoy haciendo tiempo a ver si evolucionan, macho. Pero no evolucionan. Misiones diarias. Reunir bellotas doradas de Poyomón. Consigo una bellota dorada. Recompensa 4.000 puntos de red. Bueno, de aquí he hablado con todo el mundo. Aquí no me queda absolutamente nada más que hacer. Puedo entrar en la casa, que me he dejado gente con la que hablar. Pero nos tenemos que ir. Si no han evolucionado, pues mala suerte. Lo mismo ya me violan en el segundo capítulo. Pregúntame cómo usar la caja dimensional. Cajas dimensionales, regalos, puntos de red, intercambiar puntos, diarias, combates... Estamos recoletando objetos ahora mismo. Danos más tiempo. Vuelve mañana. Enseñaré cómo es la vida por aquí. ¿Qué te gustaría saber? De momento nada. Maldición. Lol. Esta cama es genial, Pony. Pero ya vale de eso. ¿De qué quieres hablar, Pony? Puedo enseñarte todo lo que necesitas saber de los combates, Pony. Pues de momento nada. Bastante tengo con lo que tenemos ya. Vámonos. Pues nos vamos, oye. Si no quieren evolucionar, ellos verán. Parece que el césped alto no se puede pisar. Se ha hecho de noche. Y la canción de cuando es de noche en el... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cantidad de guiños y homenajes al primer Digimon World, tío! Es lo que llevamos de juego. Que llevamos nada, una hora de juego. Valle cercano, gran meseta. Dios mío, es que es igual que el Digimon World 1. Aviso sobre el campo. A partir de aquí aparecerán Digimon que te atacarán como enemigos. Los Digimon enemigos reaccionan cuando te acercas a ellos. Te persiguirán y si no te toca comenzarán un combate. Los que no reaccionan puede querer ir a la ciudad. Habla con ellos con X o acércate para iniciar un evento. Vale, esto es un evento, ¿no? Hay un Digimon cerca, pero es amigo o enemigo. Pues si es otro homenaje al Digimon World, debería parecer otro agumón y partirme la cara. Pero bueno. Vamos a ver. Oye, ¿tú quién eres? ¿Da fuck? ¿Eres uno de esos humanos? Oh, ya veo. Tú controlabas a Machindramon. ¿Cómo? ¿Humanos que controlan a Machindramon? ¿Yo? Yo de momento lo único que sé de la historia es que... No sé qué dijo este chico de han pasado 7 años. Cogió el V-Pet, se lo puso en la muñeca. Parecía que se iba a ir a la calle y de repente fue absorbido por la grieta estadimensional que creó Digimon. Derrotamos al Machindramon. Conocimos a nuestros compañeros que dicen que nos conocían de antes. Y pues nada, sabemos que aparecen Machindramons por ahí. No sé qué dice esto de los humanos, es la primera noticia. ¿Cómo tratabas de meterte con Floatria? Te derrotaré. Patamon, please. ¡Joder! ¡Uy! ¡La canción, tío! ¡Madre mía! ¡Qué bien! Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Ataque y disparos de espuma. Con su Nomón. Creo que ha fallado. Ahora, Coromon. Ataque y disparo de espuma. ¿Coromon? ¡Qué hostia! ¿Y esto da apoyo? Bien, nos da poder de orden. Y esto gasta 25 de poder de orden. ¡Venga, y burbujas! Madre mía, si es que no lo hacemos nada, tío. ¡Uy! ¡No me quedan más puntos de orden! Con su Nomón. ¡Bien ahí, Coromon! Me lo van a matar, ¿eh? Pero la cámara, ¿qué hace, tío? ¡Oh! ¡Ha matado a Coromon! Dios mío, me van a... Y solo tengo poder de Onda el 23. ¡Haz algo, tío! ¡Mátalo! ¿Y la cámara, qué le pasa? ¡Oh! ¡Vaya cara de noob que se te ha quedado! ¡Enviciado! Yo tengo la misma que él. ¡Y se pone a llorar en Notas! ¡Nos bucaquearon, wey! Deberíamos de haber hecho caso y haber esperado para evolucionar. ¡Ana! Mirad lo que ha pasado en los símbolos de abajo. ¡L, I, R! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, voy a daros una tirita o algo, a ver. Bueno, pues primera violación... Llevamos una hora de juego. ¡Gigi, ciudad! ¡Vaya tela! Tomar una tirita. Sunomón no se recuperó. Coromon, sí. ¿Por qué Sunomón, no? Madre mía, al pobre Sunomón me la han reventado, tú. Sunomón, herida grave curada. Tenía una herida grave el pobre. ¡Ay, Dios mío, que me revientan a mis digis! Iros a dormir, anda. ¿No tienen sueño? O vamos a entrenar. No se me ocurre salir de aquí hasta que no evolucionéis. Tendría que haber hecho caso a ese idiota de Tokomon. En fin. ¡Velocidad! Ya sois muy lentos. La velocidad supongo que será para que ataquen más veces. ¡Oh, qué mala suerte, tío! ¡Bien! Coromon y evoluciona, ¿eh? ¡Black Agumón! Coño, pues no le he hecho aposta, ¿eh? ¡Qué chulo! Y a ver, a ver. Sunomón y evoluciona, ¿eh? Venga, venga. Black Gabumón. Oh, Shichemon. Shichemon me gusta mucho. Me gusta mucho. ¡Gabumón Black G-G-Sian! ¿Puede haber sido porque nos han matado? ¡Míralos! ¡Qué bueno, gente! ¡Los Black! Oh, es que a lo mejor, si no habéis visto mi serie de Digimon Story, no entenderéis nada de esto. Es que, resulta que en el juego Digimon Story, Cyber Sleuth, para poder tener a estos dos Digimon, aquí en Europa, tenías que reservar la edición del día uno. Y yo tuve un problema, y aunque yo lo reservé en el sitio donde lo reservé, no me reservaron la edición día uno, me reservaron la edición normal. Y me tiré todo el juego sin poder usarlos. ¡Oh, madre mía! El karma, gente. El karma existe. Por eso ha sido que hemos tenido la primera Digi-Evolución. Por eso ese, por cierto, ese Gabumón Black se ve más Gabumón White. Le han cambiado algo. Antes no era tan blanco, antes era más negro. Pero, Dios mío, me encanta, tío. ¡Vamos, dadeprisa! Dice, quieren Vendetta, gente. Vamos a por la Vendetta. La primera Vendetta de la serie de Digimon World Next Order. ¡Dios mío, gente! ¡Dios existe! Al fin mis plegarias han sido escuchadas y como no los tuve, les he tenido... ¡Oh! Por cierto, si alguno no ha visto mi serie de Digimon Story... Mis series, que he hecho dos. Una es la versión japonesa y otra es la versión inglesa. Por favor, estáis tardando en verlas. A ver, Patamón, ven aquí. Que la Vendetta va a ser real. Y... ¡Oh! Una cosa muy importante. ¡Enviciados! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Nos oigo! ¿Cuál es nuestro oficio, he dicho? ¿Comer es nuestro oficio? Bueno, está bien. No podemos enfrentar un combate con el estómago vacío. Vamos a darles de comer. Carne. Solo le ha dado agumón. El agumón negro, como es negro, pues... No le dan de comer, pobrecito. Ah, sí. Agumón negro ha comido la carne. Mucho menos hambriento. Peso ha aumentado en uno. Ha mejorado la felicidad. El vínculo... Muy bien. Vamos a darle a los dos que tienen más hambre. Así me gusta. Quiero escuchar vuestro grito. ¡Enviciados! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Nos oigo! Joder, si antes lo han hecho. Oh, mira. Puedo alejar y acercar la cámara. Qué chulo. ¿Y Patamón no está? Ah, sí, está ahí. Digo, no creo que ese cobarde haya huido. Tío, ¿cómo se hacía lo de... ¿Para que gritasen? ¿Han gritado antes? No me acuerdo. ¡Oh! 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 Ven aquí. Esto lo vamos a pasar porque ya lo hemos visto. Vamos ahí, ese equipo Black. A ver. Orden. Ataque de disparo. Espíritu oscuro. Dale. ¿Qué cojones? Agumon, espíritu oscuro. ¡Oh! ¡Cómo pegan, tú! Mira, mira qué cara tiene el Patamón. Vamos, Gabumon. Oh, qué extraño ha sido este combate, ¿no? Vale. Agumon y Aguanan suben sus estadísticas. 100 de dinero. 10 de experiencia. GG. Vendetta is real, guys. Oh, en realidad no duele. Ah, no. Pues tenías una cara que parecía que sí. Parecía que te hubiesen metido algo por el culo. Me he contenido, pero ¿estás bien? Esto no es nada. Oye, espera un segundo. ¿Me estás diciendo que no eres de los malos? Yo no he dicho nada, pero... Bueno. Enviciado se explica la situación. Pues nada, resulta que... Bueno, ya lo he contado antes. No sé cómo llegué a este mundo. Y me he enmarronado para salvarlo. Y encima he tenido que pagar para salvar este mundo. Pero bueno. Me he encantado de hacerlo, ¿eh? Es un placer. ¿Es eso cierto? Culpa mía. Me precipité un poco. Igual un poco sí, la verdad. Podrías haber preguntado, querido. Es que nunca había visto un humano, ¿sabes? Y si nunca habías visto un humano, ¿cómo sabes que soy un humano? ¿Eh? Vaya paradoja, ¿eh? Pedazo de enigma, tú. De acuerdo, volverá a Florida, tía. Pégame un grito si me ves por allí. Bueno. Dios mío, es que es igual que el puto Digimon World 1. ¡Uy! Me encanta, macho. Mis bragas están... Vamos, tengo un charco aquí debajo de la silla. Me cago en todo. Prosperidad de la ciudad y un digicorreo. Vale. El Digimon ha decidido unirse a la ciudad. Ahora busquemos más Digimon amistosos y traigámoslos de vuelta. Además, la marca del digicorreo ha aparecido en la escena inferior derecha. Verás un aviso cuando recibas digicorreo. Abre tu Digivice y lee. Vamos a ver. Carpeta principal o subcarpeta. Va bien tu búsqueda de Digimon. He recopilado mucha información sobre otros Digimon y le he pedido a Botamón que está en mi casa que te la transmitas. Necesitas ayuda de hablar con él. Vale. Ahora vamos a hablar con él. Subcarpeta. Botamón. Vuelvo a la ciudad para ver si puedo hacer algo ahí. Enviciado sigue dándolo todo. ¡Ok! Vamos a hablar con Pokémon. Dios mío. Es Digimon World 1 en New Gen, gente. No sabéis cuántos años he soñado yo con un juego así. Estoy... Madre mía. ¡Digimon me llama! Has vuelto, enviciados. Tengo buenas noticias. Patamón ha regresado a Floatia. Ha abierto un almacén. La prosperidad de la ciudad ahora es de 1. Todavía queda mucho por hacer. ¿Qué? ¿Para eso me llamas? ¡Míralos! ¡Es que míralos! Es que estamos para hacernos una foto. ¡Juntaros! Mira qué foto más bonita. ¡Qué belleza, por favor! A ver. ¿Puedes preguntarme lo que quieres sobre las aventuras? ¿Otra vez? ¿Pero no te había actualizado la información, Digimon? Bueno, me da igual. Me voy. Aunque, gente, ahora que hemos terminado con nuestra vendetta, yo os aviso de que voy a cortar este capítulo por hoy aquí. Porque hoy ya es el segundo que se sube. Con la tontería llevamos una hora. Y recordaros otra vez lo que os he dicho. Que si queréis que hoy se suba el capítulo 3, ya podéis petar el botón de likes. Hasta que no llegue a 400 no lo subo. Si no, pues se subirá mañana. Madre mía. Encantador el juego, la verdad. No me voy a enrollar mucho más hablando. Ya hablaremos en el capítulo de mañana. En el capítulo 3, que no sé si se subirá hoy o mañana. Lo he dicho, gentecilla. Un saludo muy fuerte. Espero, como siempre, que os haya encantado. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si estos cabrones se juntan, conseguiremos una imagen bonita para despedir. Y si no, pues nada. Que le foquen. Vale. Hasta la próxima. Adiós.